El 27 de septiembre de 1910 murió en la ciudad italiana de Domodosola el aviador peruano Jorge Chávez, cuando intentaba aterrizar luego de cruzar los Alpes entre Suiza e Italia. Jorge Chávez, hijo de padres peruanos, nació en París en 1887. En agosto y septiembre de 1910 había batido consecutivamente el récord europeo de altura, ascendiendo con su aeroplano Bleriot a más de 2.680 metros. Su siguiente reto era cruzar por primera vez los Alpes en un aeroplano. Chávez partió de la ciudad suiza de Brille el 23 de septiembre y logró cruzar los Alpes. Cuando faltaban pocos metros para alcanzar su destino, el avión se precipitó a tierra, estrellándose y causándole serias heridas. Chávez falleció después de cuatro días en el hospital de San Diego de Baggio, sin dejar de repetir, arriba, siempre arriba, hasta las estrellas. El aviador Juan Bielogucic realizó el primer vuelo sobre territorio peruano en 1911. Antes, Bielogucic y su monoplano Farman se elevaron sobre el cielo de Lima, causando gran conmoción entre aterrados limeños. Después, cruzaría los Alpes, siguiendo la ruta de Chávez. Los audaces aviadores utilizaban el hipódromo de Santa Beatriz, donde se había improvisado una pista de despegue. Otro de los pioneros de la aviación fue Carlos Tenor, quien perdió la vida en un vuelo de ensayo en 1911. Junto con el desarrollo de la industria y de las fábricas en Lima, se generan los primeros movimientos obreros, y con ellos llegan las primeras huelgas. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran infrahumanas. La jornada diaria llegaba a las 14 horas. Los salarios eran miserables, sin descanso dominical, ni las condiciones mínimas de seguridad y salubridad. Tampoco existía estabilidad laboral. Los trabajadores, al no contar con la protección del Estado, empezaron a organizarse para defender sus derechos. Así nacen los sindicatos. En abril de 1911, los obreros de la fábrica de tejidos de vitarte se declaran en huelga. Los obreros de Lima, en solidaridad, acuerdan un paro general. Lima se quedó paralizada. Al día siguiente, la empresa de vitarte accedió a las demandas. Esta fue la primera victoria del movimiento sindical. En los siguientes meses, las huelgas se incrementaron en otros sectores obreros. El escritor Abraham Valdelomar anima la vida cultural en Lima. En enero de 1913, se inaugura en la esquina del hoy girón de la Unión y Emancipación, la confitería El Palais Concert. En torno a Valdelomar, se reúnen artistas y escritores que definen el futuro del Perú a los gritos. José Carlos Mariátegui, Luis Alberto Sánchez, César Vallejo y Daniel Alomía Robles, el autor de El Cóndor Pasa, se entremezclan con la más selecta sociedad limeña. Valdelomar, que se hacía llamar el Conde de Lemus, publicará la revista Colónida. Lima ya había apostado por el asfalto y lucía sus primeras salas de cine, sus estadios y sus teatros, como una muestra de que se había convertido ya en una gran metropolista. En la década, una nueva actitud de escritores y artistas se compromete con los problemas del país. Surgen las vanguardias artísticas y el indigenismo. El poeta José María Eburen había publicado su poemario Simbólicas. César Vallejo llega a Lima y su primer libro, Los Herandos Negros, es publicado en 1918. Provocaría más controversias que adhesiones. En las artes plásticas, el pintor Daniel Hernández forma una escuela que tendría al Perú andino como tema central. En Lima, la música popular se impregna de una mixtura de géneros. En 1917, Felipe Pigno Alba compone Amelia, un vals que ya se aleja del molde europeo. La reforma universitaria, con Riva Agüero, Luis Alberto Sánchez y Víctor Andrés de la Hunde, revoluciona el concepto de la educación superior. En marzo de 1898, llega al puerto del Callao un aparato llamado el proyectoscopio. Su inventor había sido Alba Edison y representaba la vida de la gente en una pantalla. De inmediato fue una sensación. En 1899, ya se habían filmado escenas de la vida limeña en los alrededores del Teatro Politeana. El 12 de diciembre de 1911, se comienza a construir la Sala Excélsior en el Girón de la Unión. La primera película peruana se llamó Negocio al Agua y se estrenó el 14 de abril de 1913 en el Cinema Teatro de Lima. En esas épocas, se ponen de moda las carpas donde se exhiben películas americanas. En 1914, el cine París convoca multitudes y en 1916, se abrió el gran cine OVNI. Fantomas, el misterioso personaje fascinó al público cinematográfico. Lima empezó a crecer a un ritmo continuo a principios de siglo. El tranvía se encargaba de unir los distintos barrios de la ciudad y se desarrollaron los servicios de agua y alumbrado eléctrico. Sin embargo, este crecimiento no estuvo acompañado de una mejora en la construcción de servicios urbanos. La salubridad en Lima era insuficiente. El agua potable era limitada y el sistema de desagüe y alcantarillado prácticamente no existía. Esto trajo como consecuencia brotes de epidemias como el paludismo y la peste bubónica. La ciudad definía sus espacios. El Paseo Colón y el Girón de la Unión se convirtieron en los lugares de recreo de las familias limeñas. Era la época de los espectáculos de Varieté y se abrieron decenas de tiendas y bazares. Lugares como los barrios altos y el Rímac se convirtieron en zonas muy populares. Malambo, el barrio chino, aparecen en la escena limeña. Lima es así una ciudad de contrastes. Al lado de las antiguas mansiones virreinales de la clase acomodada están los callejones, en donde la población más necesitada llega a niveles de hacinamiento propio de las grandes metrópolis. Augusto Beleguía es elegido presidente de la república en 1919. Para la sociedad peruana era una alternativa política viable, diferente al civilismo y al orden llamado señorial. Había esperanza en que promoviera una era mesocrática más accesible que el cerrado sistema oligárquico. Se contaba con sus contactos en el mundo de las finanzas empresariales internacionales con los que se podía superar la crisis de la primera guerra mundial. su papel parecía más importante porque ni el civilismo ni los otros partidos políticos de la república aristocrática tenían muchas posibilidades de llegar al poder. Ni el partido civil ni el demócrata presentaron candidatos de juste y el liberal Augusto Durán ni los futuristas pudieron bregar con la fuerza electoral de Leguía. No obstante para llegar a la presidencia Leguía propició el golpe de estado de 4 de julio y luego una asamblea constituyente lo declaró presidente constitucional por un plazo de 5 años. En 1920 se modificó la constitución y con esto se puso fin a la llamada República Aristocrática. Se dio inicio a la etapa de la patria nueva y con esta figura a lo que sería el onceño. Leguía no se iría del poder hasta 1930.